del financiero, especialista en temas financieros, nuestro colaborador, estrella nacional que nos hace pues entender con peras y manzanas estos temas, origen y contexto y hacia dónde vamos con el gasolinazo. Eduardo Torreblanca, feliz año, lo mejor para ti. Igualmente Luis Alberto, para ti, para tus colaboradores y tus radioescuchas, muchas felicidades, espero que esté un año sobre todo con salud, que es el principal activo de la vida. Pues sí, digo, primero salud, ¿verdad? Y mucho amor para estar muy bien, llenos de salud y amor para enfrentar lo que viene. Sí, que es lo fundamental, por el que viene difícil. A tus órdenes, Alberto. A ver, origen, el gasolinazo, ¿por qué llegamos a este punto, Eduardo? Hay dos cuestiones fundamentales. Uno, las cuentas nacionales, las finanzas nacionales enfrentan un problema de un nivel de deuda que está a punto de rebasar lo prudente y ya tiene en la mira la comunidad financiera internacional, las empresas calificadoras de este asunto y ha externado de diversas maneras distintas calificadoras, empresas calificadoras, que el gobierno mexicano debiera hacer un esfuerzo para evitar que siga creciendo la deuda. Ese es uno de los elementos. El segundo de los elementos radica en la pésima situación financiera de petróleos mexicanos. La situación de la empresa exparestatal, ahora productiva del Estado, enfrenta muy serios problemas con una muy alta probabilidad de que en este año se les retirara el grado de inversión, con lo que se complicarían mucho las cosas. Te doy solamente dos datos rápidos para que entendamos la gravedad de la situación de Pemex, que se ha consentido durante muchos sexenios el exceso y los abusos e insultantes que se han hecho con esa empresa paraestatal. Hoy esa empresa productiva del Estado se tiene que endeudar en dólares para pagar impuestos en pesos. Y el nivel de la deuda de petróleos mexicanos está muy cercano, si no es que ya rebasa los 100 mil millones de dólares. Es decir, no es posible que esa empresa salga adelante si no es mediante un esquema que le garantice tanto al gobierno federal como a esa empresa paraestatal mayores ingresos. Y ahí está la explicación fundamental o dos de los aspectos fundamentales de este gasolinazo. Necesita el gobierno impuestos. Acuérdense que gran parte del componente de precio final de la gasolina son impuestos. Y lo que está haciendo el gobierno es, me vale, como esté la gasolina, yo garantizo esos ingresos para mis finanzas públicas y los que vamos a pagar los excesos durante tantos sexenios somos los ciudadanos que compramos los gasolinos. Es una forma de capitalizar a Pemex, entonces, me estás diciendo, la ineficiencia de Pemex y reducir la pesada, el pasado nivel de deuda del gobierno federal. O sea, fundamentalmente lo que está garantizando el gobierno son ingresos fiscales, porque cuando la gasolina estuvo cara en el año pasado, pues finalmente el gobierno tuvo que ver reducidos sus ingresos por conceptos del IEPS y el IVA de esas componentes de gasolina y acabó aplicando un subsidio. Finalmente así fue. Desafortunadamente, yo creo que hay más alternativas o más posibilidades de que las gasolinas aumenten de precio en el mercado internacional a que reduzcan el precio, porque están en un nivel, digamos, bajo. todavía tienen mayor probabilidad de incrementar los precios del petróleo y con ello los precios de las gasolinas. A ver, y habla, bueno, fíjese usted, el contexto Eduardo Torreblanca, para capitalizar Pemex y reducir deuda federal, la complicación que trae internacional y nacional, el criterio de la política económica de este país, Eduardo. Es decir, roba, saquean Pemex porque lo han saqueado toda la vida, y lo siguen saqueando, el líder petrolero que lo premian con una senadoría y lo tiene el peñismo ahí como faraón egipcio, la reducir deuda federal también por la incompetencia y los manejos, y órale, te vas contra el ciudadano, así de claro. Pues sí, socializan la factura, ahí la vamos pagando entre todos nosotros, porque ellos tienen unos soldazos políticos, tienen unos soldazos terribles, ya vemos en el INE, ya estamos viendo, ya estamos viendo en los senadores y los diputados cómo se despachan con la cuchara grande, y a nosotros nos toca un impacto que conservadoramente se habla de que el gasolinazo tendrá un incremento de la inflación de no menos de un punto porcentual, o sea, una cuarta parte o quizás un poco más de una cuarta parte de la inflación de todo este año será generado por el efecto de la gasolina, porque no hay manera de que evitemos que eso impacte otros precios, por ejemplo, los blanquillos, para no utilizar otro término que necesitamos en la mesa para alimentar a la familia, pues generalmente se trasladan a través de carretera, la fruta, se transporta a través de carretera, y el diésel, y las gasolinas, y las casetas de las carreteras federales, todo eso aumenta y no hay manera en que ese producto llegue a nuestro hogar al mismo precio, para no hablar del caso de las importaciones de alimentos, que también, además de ser transportados, tienen una carga derivada de la depreciación de la moneda, no he hecho cuentas todavía, pero la devaluación en la presente administración ronda cantidades superiores al 60%, en la presente administración el peso mexicano se ha depreciado frente al 60%, es decir, que todas las mercancías que compramos hasta las ligas, con que se peinan nuestras hijas que vienen importadas de China, porque el país ya no ha sido capaz ni siquiera de producir eso, las tenemos que pagar más caras, entonces, es una serie de efectos dominó de que un precio líder, como esa gasolina, va a acabar moviendo, Alberto, el resto de la economía nacional. Todo, aumenta gasolina, va a afectar entonces todo, en cuarta proporción más o menos. Mira, yo tengo mis cálculos personales, yo pensaba que, y sigo pensando que puede estar impactando en 1.5 puntos porcentuales, 1.5 puntos porcentuales la inflación de este año, otras estimaciones hablan de poco más 1.08% de la inflación de este año. Sí, pero esa inflación, mira, tengo que hacer un corte y sigo contigo, Eduardo, ¿me puedes esperar? Con todo gusto. Gracias, sí, estoy con Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros, para hablar también del JETS, para hablar de esta inflación, cómo se va a traducir en su bolsillo, nosotros les vamos a hacer interpretaciones, ahorita vuelvo con Margarita Velarde, para que vea usted, voy a volver con ella a abrir ahorita la hora, el ejercicio por cilindros de autos, lo que dice el Onexpo, todo lo que ocurrió en la última semana, que lo trae ahí en análisis Margarita Velarde, de Proyecto Puente, Grupo Larsa, después mesa de análisis y mucha audiencia ya indignada, y esto se va a complicar. Volvemos. Proyecto Puente, regresa en breves instantes. En muchas partes del mundo solo se habla de guerras y conflictos, en México hablamos de esperanza y futuro, porque enfrentamos la adversidad con optimismo y alegría, porque conocemos el valor de estar unidos, en las buenas y en las malas, porque sabemos darnos la mano, por el amor a nuestra patria y a nuestra familia, porque cuando estamos unidos nadie nos gana, por eso hoy, más que nunca, lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. En vacaciones, la escuela también es nuestra. No olvides que todos debemos vigilar los planteles escolares. Si ves algo raro dentro o alrededor de una escuela, repórtalo al 911. La escuela es de todos. Ayúdanos a cuidarla. Observa, vigila y denuncia cualquier incidente. Secretaría de Educación y Cultura. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo XHYF en el 91.5 FM. Transmite con 25.000 watts de potencia efectiva radial. Estudios y oficinas en Calle Guerrero entre Zacatecas y San Luis Potosí. Número 16B, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, México. Teléfonos 109-3662 y 109-3676. Grupo Fórmula Sonora. Es Larza Comunicaciones. Continúa la información. Proyecto Puente. Grupo Welling Trae para ti. Workplaces, tu oficina inteligente. Donde quiera que estés. Workplaces, tu oficina inteligente. Desde 1,800 pesos. Llámanos al 210-5550. Ocho de la mañana con un minuto. Bienvenidos a la tercera hora de información de Proyecto Puente. Usted que se encuentra con nosotros. Le deseo un feliz año nuevo en este 2017. Que cada día sea una oportunidad para ser mejores en todos los aspectos. En el trabajo, en lo personal, con nuestra pareja. Dar más amor y dar más, por supuesto, que el universo se encarga de devolverlo todo. Y, por supuesto, estar más informado. Porque en este año necesitamos más ciudadanía. Más ciudadanos. Y Proyecto Puente trae una serie de cambios ciudadanos muy interesantes en beneficio de ustedes, los radioescuchas. En su primer día laboral de los diputados. Ahí debemos esperarlos, dice el line en Ballesteros. Siempre existirán las manifestaciones porque es un derecho constitucional que no está regulado, Mónica Ríos, al respecto a las manifestaciones que habrá hoy. Mónica Marín, saludos. En Guaymas, escuchando Proyecto Puente de Regreso desde Guaymas. Gracias. El gobierno se aprovecha de las fechas especiales de vacaciones de diciembre, donde todos estamos dedicados a la familia para realizar estos aumentos a las gasolinas e impuestos sin considerar el sentir del ciudadano, me dice Amador Gemán Palafox. También por acá participando en la cuenta de Proyecto Puente, el desmantelamiento y privatización de Pemex iniciado con Fox y Calderón y finalizado con Peña, con son el verdadero origen. El modelo se agotó. Comparto opinión de Eduardo Torreblanca, ese impuesto no debe, no obedece a la reforma energética, es para reducir deuda, me dicen por acá en las cuentas de Proyecto Puente. Entonces, ¿qué pasa cuando el barril de petróleo se vendía a más de 100 dólares? ¿Cuándo bajó la gasolina? ¿Dónde quedó todo ese ingreso? Me dice Claudio Moreno y feliz año. Pues la gente por acá participe, participe. Eduardo, ¿sigues por ahí? Sí, por supuesto. ¿Cómo va entonces esto a afectar al ciudadano interpretando o, por ejemplo, la inflación? Dices 1.5, inflación se puede escuchar poco, pero ¿cómo va a afectar entonces así el sobreprecio de todo? Porque exacto, como dices, los productos se transportan, el huevo, las frutas, la mercancía, todo utiliza gasolina. Eduardo. Sí, mira, fundamentalmente hay un asunto que a mí me parece muy peligroso que pudiera eventualmente presentarse. No estoy seguro que se haga así, aunque hay mucha probabilidad de que eso suceda. Y que después se genera una inflación de expectativas. Es decir, los agentes productivos acaban sobre reaccionando a esta, al impacto real del incremento de las gasolinas, que no será poco. Y entonces deciden aumentar un poco más de lo que en realidad le está impactando este aumento y las mercancías suben de precio, aunque no debieran hacerlo. La inflación de expectativas es aquella que se impulsa, que impulsan los agentes económicos en la perspectiva de que las cosas aumenten más allá de lo que ellos estiman. Y entonces ya le agregan un cacho más. Lo que finalmente va a hacer en el ciudadano es que todo lo vamos a tener que pagar más caro, indudablemente, porque ahorita muchos productores van a decir, pues ese es el momento. Yo no voy a estar aumentando. ¿Para qué me espero? En febrero de una vez aumento mis precios y entonces todo esto le acaba dando un jalón importante a la red de precios en donde, por supuesto, lo que no se mueve es el salario, ¿no? Eso sí no se va a mover. Y otra vez vamos a esos ciclos perversos donde aumentan más las mercancías y aumentan menos los salarios y acaba siendo el salario el gran perdedor y, por supuesto, nuestro poder adquisitivo. Yo creo que esto va a tener un impacto inflacionario como no habíamos visto en 16 años. O sea, no habíamos visto una inflación en enero tan fuerte como la que hace 16 años se presentó, que estuvo ligeramente por encima del 1% en enero. Entonces, yo creo que esto va a acabar sintiéndose de manera muy importante en nuestros bolsillos y en nuestra capacidad adquisitiva, Luis Alberto. Eh, Reco, bueno. ¿Y cuál es el, me dices, y el origen? Veo, ¿fue el que no fue Felipe Calderón el primero que empezó con gasolinazos? Empezamos, sí, con los gasolinazos porque insisto en que hay un componente relevante de impuestos impuestos en las gasolinas. Ciertamente las gasolinas en México no son las más caras del mundo. La más cara del mundo, estaba yo revisando, se vende en Hong Kong equivalente en números gruesos a 36 pesos mexicanos por litro. Digamos que México, los precios de las gasolinas en México están en la parte media-baja de esa tabla, integrada por 150 países. Si quieres, con mucho gusto, después a algunos de tus colaboradores les envió la tabla. A ver, por favor, sí. Para saber en qué nivel nos encontramos. ¿Y eso de qué nos habla, Luis Alberto? De que tenemos perspectivas para incrementar el precio de la gasolina. En todos lados, en más de 100 países, las gasolinas son más caras que en México. Tienen todas componentes fiscales, unas más, otras menos. Todos pagan transportación, almacenamiento, la logística para llevar la gasolina hacia el punto de consumo. Y como bien señalaban tus radioescuchas, con la garantía de que en Hong Kong no alteran la gasolina, con la garantía de que en Estados Unidos no alteran la gasolina, con la garantía de que en Alemania, si encuentran que un despachador de gasolina altera la gasolina o altera la máquina que disfrute gasolina, se les cierra definitivamente el negocio. Y aquí se tolera que más del 50%, según datos extraoficiales, que más del 50% de los establecimientos de gasolina o entregan menos litros de los que dicen entregar la maquinita, o bien alteran la gasolina, o bien la compra en el mercado secundario que dominan los grupos de criminalidad organizada. Y entonces lo que decimos, bueno, no solamente la voy a pagar más cara, sino también voy a seguir siendo sujeto de una alteración a la calidad o bien de la alteración a las máquinas que dicen entregar mil litros cuando en realidad está entregando menos cantidad. Entonces, la verdad es que esto ya no puede seguir así, como tú bien lo señalabas, bueno, si vamos a enfrentar un gasolinazo de estas dimensiones de más de 20%, en el caso de la premium, por lo menos tengo yo la garantía de que me están despachando lo que yo estoy comprando o de la calidad que dicen que es la gasolina, ¿no? Sí, pero no sabemos qué gasolineras, por ejemplo, están dando más o menos, aquí Profeco no tiene ubicado al municipio, nomás me dice que hay 25 en Hermosillo, pero no puede decir la totalidad, por ejemplo, o ubicarlas, las va a ubicar apenas, ojalá por lo menos, ¿qué debiera pasar, no? Que Profeco o alguien diera una especie de alerta, un mapa de donde no echar, ¿no? Hay unas aplicaciones, ahora que se encuentran de moda estas modalidades basadas en la tecnología de la información, hay algunas aplicaciones que señalan cuáles son las gasolinas que se han descubierto que están alterando las máquinas que despachan o entregan gasolina de mala calidad. ¿Cuál es esa? Es una aplicación, habría que buscarla en la internet, le echan una googleada, ahí dicen aplicaciones para saber cuáles son las gasolineras que están entregando correctamente la gasolina, y como tú bien señalabas, llega el momento en que los ciudadanos nos pongamos las pilas, porque todo el tiempo hemos estado sentados con los brazos cruzados quejándonos del mal gobierno, y yo creo que ya es momento ahora de que nos pongamos las pilas, nos organicemos como sabemos hacer, lo hemos hecho en ocasiones anteriores, hemos demostrado nuestra fortaleza de organización ciudadana, y yo creo que es el momento para hacerlo y empezar a usarnos información que nos permita cargar gasolina en aquellos establecimientos que son serios, que son responsables, que son honestos, y no en aquellos que nos siguen robando. Totalmente. Con la complicidad y la ineficiencia, la tolerancia por ineficiencia de las autoridades. ¿Recomendación para el ciudadano? En esto, tomando en cuenta la gasolina, o sea, ¿de qué vamos a hacer? Es decir, pues no queda más que ahorrar o gastar lo menos posible este año. Conocer en qué gastas. No han hecho ustedes ejercicio, yo lo he hecho y me llevo sorpresas muy desagradables. Durante 15 días, ese es buen ejercicio, Luis Alberto. Durante 15 días, lleve usted en una libretita que siempre le acompañé, anote absolutamente todo, absolutamente todo, desde la boleada, la propina al bolero, los chicles, los cigarros, las papitas, el refresco, todo, absolutamente todo lo anota. Y al final de la quincena o del mes, si quiere hacer ejercicio un mes, hace una evaluación y se va a llevar enorme sorpresa de en qué está gastando y en qué está gastando en aquellos elementos que no debiera estar gastando. Y a la luz del análisis de ese ejercicio, se va a dar cuenta de dónde están las áreas de oportunidad para ahorrar. Y entre ellas, por ejemplo, es, no le vendría mal ir por el pan o por las tortillas a pie y no en coche. ¿No? Ir a misa, si usted lo hace, ir a misa a pie y no en coche. Pues sí, en bicicleta, ¿no? No, bueno, o bien, caramba, use racionalmente el aire acondicionado del automóvil, o sabe que mira bien la presión de las llantas, porque eso también impone una carga y tiene un peso específico en el consumo del automóvil. O no utilice la cajuela como guardarropas, que andamos cargando las mercancías que no sabemos dónde meterlas en la casa y las ponemos en la cajuela. O sea, sí hay formas de defendernos. Esto no va a quitar el impacto inflacionario, pero nos va a permitir ser más racionales en el consumo. Y creo que este es el momento ideal para hacerlo, porque las cosas no van a ser fáciles. Muy bien, Eduardo, te agradezco mucho. Y si me permites, pues estaremos ahí, como siempre, consultándote para ver qué es lo que viene. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo a ti, a tu equipo y a los radioescuchas que tienen la generosidad de escucharlos. Igualmente, Eduardo Torreblanca, El Financiero. Feliz año. Abrazo. Buen día, Luis Alberto. Bendiciones. Tu colaborador menciona que en México tenemos el costo de la gasolina por debajo de 100 países, pero ¿y el salario mínimo que, al final de cuentas, resume la capacidad adquisitiva del ciudadano? ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Cuánto quedó? ¿80 pesos? Siempre alguien me podría ayudar. Bueno, la logística exactamente de la toma de las gasolinas, porque vamos a hacer, por supuesto, esta cobertura vía drone. Feliz año. Que sigan los éxitos. Doctor Muro, saludos. Felicidades para usted también.